Muy buenas tardes, los saludamos desde Carabobo en el centro de la ciudad donde vinimos a preguntarle a la gente cuál será su disfraz para este Halloween, qué es lo que usarán, cuál es la tendencia, aquí está. El día del Halloween ya es una celebración tradicional en buena parte del mundo, un evento en el que es popular disfrazarse, pedir dulces y hacer fiestas temáticas en donde las brujas, las calabazas y las calaveras son las protagonistas. Sin duda, también es un día donde el comercio aprovecha para aumentar sus ventas. Es todo lo que tiene que ver con películas de terror, las máscaras de todos los payasos de terror, Chucky, la cosa, todo eso, las heridas, todo lo que tiene que ver con zombie es lo que está más de moda. Todo lo que tiene que ver con pelucas, unicornios y todas las balacas de brujas está muy de tendencia a todo lo que es de terror. Máscaras, mucha peluquita, están llevando mucho las diademas y lo que está de moda es que las diademas de unicornio. Entre los disfraces o elementos más buscados para este año están las máscaras de superhéroes, las tradicionales pelucas y además con las famosas orejas de Mickey Mouse y hasta las sustancias para simular sangre. Mini para las mujeres, entonces las orejitas, el tutú y moñitos. Y para los hombres las mismas orejitas con corbaticas. Y como cualquier excusa sirve para programar una fiesta, el Halloween es una de esas razones para compartir con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Eso sí, recuerde que no puede faltar con el disfraz y los dulces.